... Probablemente los pájaros se están organizando para intervenir allí donde el género humano no pone remedio al daño que eliminará la vida futura en este planeta. ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Venid aquí enseguida! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame! ¡Apartaos! ¡Malditos! ¡Oh, no le toquéis! ¡Papá! ¡Malditos! ¡Nos están siguiendo desde que salimos! Las mismas palomas blancas que hasta hace poco eran el símbolo universal de la paz y que ahora han declarado la guerra. Una guerra inesperada contra el género humano. ¡Malditos!